Coquitos, qué bueno lo está grabando. La Coquitos se queda en el patio. Mientras el atrevido hermano Bosco está probando su postura de perro guardián. Es un instinto natural de los Doberman proteger su propiedad. Pero a la pequeña Dot le parece que los altos pastos son un poco sobrecogedores. Pollo mío, ¿por qué no grabar la otra parte? Ay, qué bueno. Es agradable tener a alguien gentil cerca. Los amigos hacen que el gran amigo se sienta más cómodo. Super tiernos. A continuación, Rosy dirige la caminata y los cachorros... Ay, no duran ningún rato. Ay, te tengo. Porque ahorita la mamá la traían allá. Bueno, y ese es mi...